Hicimos un relevamiento para ver cómo estaba la situación hasta el día viernes de las ventas y la conclusión fue que estamos con unas caídas que van entre el 6 y el 12% dependiendo del rubro. Eso es algo que hemos visto en el transcurso del año, que ha sido todos los meses en baja respecto al año anterior y diciembre, con la expectativa que teníamos respecto a las fiestas, no fue diferente. ¿Hay algún sector en el cual impactó más que en otros esta baja? Bueno, hubo rubros en los que sí hubo un menor impacto, lógicamente, en lo que tiene que ver con alimentos y en Indumentaria hacia arriba. Fue el único rubro que manifestó haber tenido una venta de aproximadamente el 5% superior en positivo respecto al año pasado. Esto significa que si hablamos de una inflación de un 40%, estamos hablando que ese comercio igual vendió menos que el año pasado. Y después en Indumentaria también ese fue uno de los sectores más golpeados. Seguramente también será momento de analizar las causas, ¿no? Por lo cual, bueno, pasó esto, usted decía que es algo que se viene replicando a lo largo del año. ¿Pensaron en algunos motivos por los cuales justamente se vieron impactados de esta forma? Bueno, sabemos que la economía del país no está pasando en un buen momento. Esto no es una cuestión solo de Santa Cruz. Si bien Santa Cruz es una provincia que está siendo muy golpeada por el factor económico porque tenemos costos que por ahí no se tienen en otros lugares. Bueno, es una situación que excede lo que es la provincia para ampliarse hacia todo el país. Lo que sí tenemos, como te comentaba antes, es una expectativa de una mejora en el año que viene. Y bueno, tratando de aguantar esto. Las pymes sobre todo, que son las más golpeadas en este momento, están tratando de sostenerse. ¿Se puede hablar de despidos a lo largo de estos últimos meses? ¿Se pudo notar este factor? Sí, hubo despidos. Si bien no se habla de despidos masivos, sí hubo muchos despidos. Estamos hablando que además sobre las aperturas, hubo aperturas de locales, pero estamos hablando que, por ejemplo, sobre 10 locales han cerrado 4 o 5 locales. Ese es más o menos el promedio. O sea que estamos hablando de una situación bastante compleja. Tal vez eso es lo que no haga notar en el número final lo que ha ocurrido respecto a despidos. Porque esos nuevos locales toman gente. Pero la realidad es que sí han cerrado locales.